Hola amigos, tengo el CS6, pedazo de programa, y he descubierto que tengo un editor de vídeo. Muy básico, pero vamos, para hacer un pequeño montajito y no andas con mis programas entre las manos, no os puede valer. Os enseño lo que es mi obra, digamos, y empezamos a ver cómo se hace, cómo la he hecho, ¿vale? Esto es lo que he hecho, le doy al play. Ay, perdón, primero os explico esta barra, esta barra que se ve aquí azul, en la línea de tiempo. Es la que, bueno, en la línea de tiempo no, es el marcador que nos dice en qué parte del vídeo estamos. ¿Vale? Estos numeritos, en la línea de tiempo. Esto de color morado, en la línea de vídeo. Y esto de color verde, la línea de audio. Ahora veremos las opciones que tenemos. Tenemos también transiciones. Aquí decimos el tiempo que queremos de transición. Las cinco transiciones que tiene, muy básicas. Aquí en estos iconos que es un play. Las opciones que nos da, el audio, tanto el audio como el vídeo. El fade in y el fade out. El fade in es una entrada progresiva, digamos, que va a dar el sonido de poco al tope. Que le marquemos, que lo decimos aquí. Y el fade out es la salida del sonido. Va de más a menos, hasta que deja de oírse. Aquí le decimos la duración que queremos que tenga cada fade. Yo solamente le he dado fade de salida. Fade de entrada, ¿no? Fade de entrada que entre directamente. El fade de salida es importante porque generalmente una canción no dura lo mismo que el vídeo. Entonces, para que no se corte bruscamente, le damos un fade. Y va acabando poco a poco la canción. Pues dicho esto, le damos al pincho aquí al cero. Y se me mete la línea de tiempo aquí si quiere. Ya la tengo. Perdonad por la velocidad, pero tantas cosas no las habíamos ordenado para más. Ya lo tengo en el cero. Le pinchamos donde queremos de la parte de la línea de tiempo y vamos a ello. Con esto que hay aquí, la línea de tiempo la agrandamos o la encogemos. No cambiamos la duración del vídeo. Solamente es para la comodidad nuestra de trabajar. Porque si hacemos así, pues tenemos que andar buscando. Si la encogemos, tenemos todos los archivos a la vista. Le voy a dar al play y lo veis. Perdonad por la velocidad. Pero es por lo que os he dicho. Pero el ordenado no da para más. Bueno, y hecho esto, pues cierro el documento y empezamos a hacerlo de cero. En el fondo, el que haya trabajado, el que haya hecho algún montaje de vídeo con el 5. Antes solamente emitía formato QuickTime. Ahora emite muchísimos formatos. Lo único que tengo que hacer es abrir un documento. Yo tengo este abierto. Pues vale. Estas medidas me valen. Le doy al OK. Directamente no nos deja abrir un vídeo. Si no, tenemos una primera capa. Ahora voy a vuelvo a File. Place. Que es colocar. Y ahora sí me deja. Lo coloco. Me gusta la dimensión. Yo lo voy a hacer como el front portarretrato. Para el ejemplo. Lo coloco así. Le doy unas opciones de fusión. El viser y relieve. Damos un día hacia abajo. Esto es por hacer algo. Pero cada uno que haga lo que quiera. Ok. Así queda como si estuviera embutido dentro de... Después de arreglarlo. El fondo. La capa de fondo la desbloqueamos. Le aplicamos el estilo de carbono que tengo por aquí. Y ya está. El que no le saca la línea de tiempo. Que es esto que hay aquí abajo. Se va a Window. Ventana. Y marca Timeline. Que es línea de tiempo. Una vez que tenemos hecho esto. Le damos aquí a Create Video Timeline. Perdonad que por mi inglés. Y ya está. Ahora si observáis. Tenemos dos capas de vídeo. Una que es el vídeo. Probablemente. Y otra la layer. En el fondo. Si la dejáramos así. Cuando lleguemos al final de la duración de la layer. Nos quedamos sin capa. ¿Vale? ¿Cómo solucionamos esto? Muy fácil. Cogemos la capa de la layer 0. Nos vamos al final. Y veis que sale este icono. Con este icono podemos encoger. O podemos alargar. La llevamos que dure lo mismo que el vídeo. Y listo. Ya nos dura lo mismo. Ya tenemos la misma duración. Vale. Pues esta parte. Esta primera parte del vídeo. Porque yo voy a hacer varias cosas. Para que lo veáis todo. Esta primera parte del vídeo. Ya está hecha. Ahora simplemente sería ir a File. A Sport. Render vídeo. Aquí solamente tenéis que cambiarle el título. Antes en el CS5 había que tocar muchos parámetros. Y de hacer varias cosas. Aquí no hay que hacer nada. Aquí solamente. Al menos yo no hago nada. Ya podéis vosotros investigar. Yo cambio solamente el título del documento. Los fotogramas por segundo. Que esté de 25 a 30. Que es una velocidad buena. Y le damos a Render. No lo renderizo porque ya lo tengo hecho. Cuando le deis a Renderizar. El programa se quedará como bloqueado. O saldrá el relojito dando vueltas. Hasta que no termine de renderizar. No volverá a responder. Otra cosa. El Select Folder. Aquí seleccionamos donde la queremos guardar. Yo la guardo en el escritorio. Para tenerla siempre. También podéis crear una subcarpeta. Para que no se quede directamente en el escritorio. Se quede dentro de una carpeta. Y ya os digo. Yo no tengo nada más aquí. Aquí tenéis varios formatos. En los que lo podéis convertir. La calidad a la que lo podéis hacer. Y tal. Pero ya os digo que. Yo conforme lo que queda. Queda bien. Cancelo. Porque no. Porque ya lo tengo hecho. Ahora cierro el documento. No guardo los cambios. Ahora pongo un documento nuevo. Tutorial. Ok. Vale. Y ahora vamos. Y colocamos el resultado de lo que hemos hecho. Aquí está. Como es la misma dimensión. Queda perfecto. Ahora voy a Layers. Desbloqueo el fondo. Y lo elimino. Ahora con el. Con esta capa que nos queda. Damos Control J. Y adecco 2. Vamos aquí a Create Video Timeline. Que es crear la línea de tiempo. Y ahora veréis que tengo dos capas. La copia. Y la original. Pero me queda una encima de otra. Me quedaría súper puesta. Y la duración sería la misma. La del vídeo. Yo lo que quiero es que dure el doble. ¿Qué hago? Lo primero es cojo esto. Para poder trabajar. Y cojo la. La que está abajo. La muevo. Arrastrándola. Y la subo arriba. La pego a. A la que tengo hecha. Y ya tengo un vídeo completo. Hombre. Aquí se repite. Lo mismo. Pero. Es para que dure más. Aquí volvería a empezar. Pero es para que dure más el ejemplo. Y podamos ponerle la música que no dure algo. Vale. Ahora. Vamos a las transiciones. Le ponemos una transición. Yo al resto esta de. White with. Side with black. Para que me haga esto. Cuando termine esta. Apaga. Y vuelve a encender. Ahora nos vamos a la línea de audio. Audio drag. Le damos a dar el signo CD más. Se nos agrega. Y ahora como veréis. La canción es mucho más larga que el. Que el vídeo. No problema. Vamos al final de la canción. Y hacemos lo mismo. Antes hemos estirado el vídeo. La capa. Ahora escogemos la música. Ya lo tenemos contado. Ahora para que la música. No, no, no. Como es mucho más corta. Como es mucho más larga que la canción. Que el vídeo. Perdón. Pues cuando termine el vídeo. La música se cortará bruscamente. Para eso tenemos. Le damos este icono. Del play. Y le damos el fight in. Y el fight out. El fight in. Es una entrada progresiva. De 0. Hasta el 100%. Que tenemos de volumen. Y el fight out. Es desde el 100%. Hasta 0. Le decimos el tiempo que queremos que dure. Yo le doy 3 segundos. Y ya está. Y este sería el resultado. Ha hecho la transición al vídeo. De vídeo a vídeo. Llega la música. Y la disminuyendo. Hasta que termine. Pues ya está. Eso es todo. También lleva lo de cortar. Y lo de tal y lo de cual. No he tocado nada más. La verdad que lo tengo dos días. En la versión beta. En inglés. Y tengo que ir. Cambiando el chip. De español al inglés. Y a ver lo que hace. Y lo que no hace. Ya quiero volver a ver. A ver las nuevas herramientas. Que estoy luego por probarlas. Y cosas de esto. Pues nada. Ahora solamente sería. Ailer Sport. Render vídeo. Y ya está. Y renderizarlo. Yo al renderizarlo. Ya no producir. El que haya trabajado con. El que haya trabajado con. Con programas de edición de vídeo. Pues lo verá muy básico. Vamos. Yo lo veo muy básico. Yo trabajo con el Camtasia. Trabajo con el Pinacle. Y lo veo muy básico. Pero para hacer una pequeña intro. O hacer tal. Pues. No está mal. Y ahora admití muchísimo formato. Antes solamente admitía el QuickTime. Había que tener el programa. De QuickTime. Y tal. Y lo que he dicho antes. También. Cuando íbamos a renderizar. Había que. Tocar varios parámetros. Y modificar varias cosas. Ahora simplemente con dos clics. Ha hecho un vídeo. No es recomendable. Para hacer un montaje fotográfico. O yo que sé. Pero. Para estas cositas. Así que vale. Pues nada. Espero que os haya gustado. Y que os valga de mucho. Venga. Gracias.